¿Cómo le estás pasando? Oscuras pero encendidas Oscuras pero encendidas Oscuras pero encendidas Bueno, Oscuras pero encendidas es el programa más democrático de toda la televisión Aquí tratamos a todo el mundo mal que diga, igual Hasta a los famosos y a veces conversando informalmente nos enteramos de cositas interesantes Hoy te tengo a Tito Rojas ¿Cuál es eso? Porque tú también eres bonitillo ¿Ah, sí? Para conseguir mujeres ¿Qué tienes que hacer esta noche, Tito? Esta noche... Porque ya que tú me consideras bonitillo, entonces resolvemos El guapísimo Ricky Martín Los Beatles se juntan la semana que viene, ¿cuándo se juntan a menudo? No creo que nos juntemos por ahora No se juntan por ahora Enrique Iglesias ¿Viste la escuela aquí? Hombre, ¿también todo aquí? Sí, viste todo aquí, todo ¿Todo? Cuéntanos Armando Roblán Es muy importante la unión que están haciendo ustedes de atraer juventud a la televisión En español En español Mara Croato Habían dos historias, una era la de los cinco menudos con sus cinco parejas Y la otra era la de los siete nanitos Gerardo ¿Tú sigas a hablar español? Las historias, yo les enseño bastante, claro Todas fueron las primeras palabras que dijeron, rico o suave Lucecita Benítez Ustedes Lucecita, les manisito, o sea, todo queda en familia Diango Es finísimo este programa Es muy, muy elegante Está hecho elegante Porque cuando estaba hablando del charquero estaba señalando a las niñas Nuestra maravillosa modelo invitada que se llama la señorita Torres, Samantha Torres ¿En qué te inspiraste para hacer esta foto que vamos a mostrar ahora? Pensaba en ti ¿Quién es? Soy yo ¿Qué vienes a buscar? A ti ¿Ya es tarde? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pero eso qué? Los cubanos, vieja Le salió... Galán de telenovelas, Adolfo Cubas Mujeres, por ejemplo, que les gusta que las maltraten Hay mujeres que les gusta que las pateen y que las violan ¿Entiendes? Y ese tipo de personajes las atrae muchísimo Con el permiso, te quiero hacer una pregunta ¿Dónde están? Renan Renan, ¿y tú naciste aquí o naciste en Cuba? En Cuba ¿En Cuba? ¿En qué parte de Cuba? En Guinness ¿En Guinness? ¿Pero dónde es eso? En Pueblecito de La Habana Había un comercial que decía yo Quisiera hacer un Guinness Oscar Medio Con ustedes los comediantes del reconocido programa Sábados Felices Un chiste costeño Un chiste costeño Le hizo un barranquillero a otro Lucho, ven acá Dime una vaina ¿A ti te gustan las mujeres calvas? Digo, no ¿Y las vizcas? Yo tampoco, loco ¿Y las mujeres chuecas? Digo, menos ¿Entonces qué es la vaina con mi mujer? ¡Oye! Willy Chirino Te digo que la labor que hacen ustedes aquí No solamente ustedes que están enfrente a la cámara Sino todos los empleados Toda la gente que trabaja detrás de bambalinas Es una obra excelente Esto es muy difícil de hacer Y hacerlo todas las noches Es algo que merece una felicitación Yo te digo que la magia de la televisión Si yo le pregunto Aquí a Lincoln Díaz-Faray ¿Cómo le estás pasando? ¿Qué tú dices? Yo digo a oscuras Pero lo único que está Más o menos incendido aquí en Washington Es la ley del presupuesto Para de derecho Para de derecho Es la ley del presupuesto Miriam Colón ¿Qué ambiente que está? A pesar de que yo no tengo la edad tuya No, no Me fascina Y debería de haber más programas como este Hola Sammy Eres muy lindo Ay gracias Sistema Sammy Y Paul también Gracias, gracias Sistema Buche Y Olga Guillot Yo no sé qué clase de gente tú tratas De la nueva generación Porque la juventud completa que yo conozco Adora a Olga Guillot Por supuesto Dolando Barral Aquí vemos a todo el mundo Tan activo haciendo televisión Y eso me maravilla Es como el oxígeno que necesitamos nosotros Miguel Mateo Está bárbaro El programa lo estuve viendo ¿Te pareció bien? Me parece supremo Aparte tenés una caravana de seguidores Por lo que me contaron Nosotros éramos 18 hermanos Y tuvimos que montar a mi mamá en un altar ¿Sí? Sí, sí Para que mi papá no lo alcanzara Yo me llamo Tito Puente Se le está dando más reconocimiento Y eso es muy importante para nosotros Y para nuestra juventud Que está creciendo ahora Que sigan estudiando Y aprendiendo música Cosas para que se les dé nuestra música Más reconocimiento mundialmente Esta noche estamos fuera de serie Porque tenemos la visita de Fernando Fiore Explícame el chiste por favor Si no me apero Mejoro Pégale, pégale, pégale Pégale, pégale Mira Oye El chef Pepi ¿Cómo podemos Ideas para hacer un pavo Que tenga sabor latino Y que tenga diversión? Búscate un lechón Ah, lechón El misterioso Chupacabra Siéntate aquí Pero no me ensucien los muebles Del Dorado Furniture Siéntate Siéntate Oye Ah, tienes estilo y todo Hasta el Chupacabra Estuvo en este programa Esto es una maravilla No te vayas a ningún lado Aprovecha Dale like al video Suscríbete a nuestro canal Déjanos algún comentario O mira la descripción Y así conectamos a través de las redes sociales ¡Gracias! ¡Gracias!